This order Mirando el cielo y no estoy volando Como los mayas lo estoy creando Día y noche ando con mi bando Cuando me sume los veré aquí llorando Ganarme a mi tipo está soñando Sin sumar fuerzas voy aniquilando Por el mundo entero ya estoy sonando A todos los haters voy almorzando Esto lo hago por diversión Te bebo el culo y no falta motivación Estoy esperando pa' generar la acción La pones dura como si fuera de mármol No soy estable, no te hagas ilusión Si no te nace no existe imposición Haría todo con tu petición No soy Voldemort pero tengo tu poción Por dinero hace el show el mono En la letra me considero el king com Manejo suave no llevo la tentación Porto el sonido que ama la población Yo soy latino hago la aclaración Sin restricción paso por la migración No hago bulla odio la segregación No llame más si me ves por televisión Mirando al cielo y no estoy volando Como los mayas lo estoy creando Día y noche ando con mi bando Cuando me sumen lo veré aquí llorando Ganarme a mi tipo está soñando Sin sumar fuerza voy aniquilando Por el mundo entero ya estoy sonando A todos los haters voy almorzando Este nigga no se está equivocando Me toca a mi seguir rimando Me da igual cuantes me estén hablando Yo soy nuevo y estoy mejorando Estas perras me están llamando Y por eso me están agobiando Dime tú quien quiere estar en esta liga Donde aquí cualquiera se empastilla Y nadie puede aguantar esta tarima Hace frío aguantar solo en la cima Aquí seguiré yo esperando Mirando al cielo y no estoy volando Como los mayas lo estoy creando Día y noche ando con mi bando Cuando me sumen lo veré aquí llorando Ganarme a mi tipo está soñando Sin sumar fuerza voy aniquilando Por el mundo entero ya estoy sonando A todos los haters voy almorzando ¡Suscríbete al canal!